Las mil y una Américas Soñando con América Que si su perro no me llevará Buscando en su desvaladur Un viejo manuscrito quiero Su buen abuelo guía y mi amor Con Don y Cris nos recorreremos Todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya, por Dios es más Entra ya, vete ya Las mil y una Américas Soñando con América Junto con Cris y Norte Volando su inactividad Llegó a mundos mágicos Junto es un fiel nombre Y nos dos Con Don y Cris nos recorreremos Todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya, por Dios es más Entra ya, vete ya ¡Gracias! 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 Con Don y Cris nos recorreremos Todos los pueblos americanos Para vivir aventuras que nunca podrás olvidar Entra ya Entra ya, cuando pienses más Entra ya, vete ya Entra ya, cuando pienses más Entra ya, vete ya Las mil y una Américas Llegarán mundos mágicos Soñando, volando, jugando Entra ya, vete ya Entra ya, vete ya Entra ya, vete ya Entra ya Entra ya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.